Música Y Rodrigo, pregando ahí Nosotros hace unos 6 años Nosotros tenemos un departamento de investigación y desarrollo en la viña donde hacemos muchos ensayos, muchas pruebas Bueno, hace unos 6 años empezamos acá incluso más, hace yo te diría que por lo menos 12 años empezamos con problemas de golpe de sol se empezó a quemar la uva por este lado el norte está allá por este lado el sol de la tarde es muy fuerte entonces se nos quemaba la uva y toda la uva que estaba expuesta aquí en esta espaldera se quemaba teníamos que botarla cortarla, botarla al suelo entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos para el problema nuevo? que era el golpe de sol era nuevo en Chile, para Aurelio era algo que nunca había visto antes tuvimos varios años consecutivos de problemas de que se nos quemaba la uva entonces pusimos mallas trajimos mallas de Mendoza, de Gaiquén, de la bodega que tenemos allá trajimos mallas de Antigranizo trajimos mallas Rachel, otras mallas de distintos niveles de sombremiento y además dejamos brotes para los lados entonces después de tres años de prueba nos convencimos, bueno, la malla funciona para el golpe de sol pero hay que cambiarla, hay que ponerla y se ve muy antinatural entonces lo que hicimos después en la de ensayos con brotes hacia los lados era lo que mejor no andaba dejábamos los brotes el brote lo racimos aquí abajo el sol protegido de las hojas entonces empezamos a dejar follaje sin enrejas, sin el alambre partimos con cinco hileras de follaje abierto después al año siguiente vinificamos eso, nos fue bien después dijimos, bueno, dejemos la mitad de ambos cuarteles y hoy día quedan estas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete quedan diez hileras de espaldera y el resto todo es follaje abierto y vamos a ver en el recorrido que van a haber otros cavernés también con follaje abierto entonces, si vemos para acá esta era poa normal aquí ya es follaje abierto esto significa que este alambre no se ocupa ese queda ahí los brotes crecen hacia los lados y uno los despunta por este lado acá aquí arriba y por el otro lado entonces el brote no se cae en la medida que uno lo despunta el brote ya permanece en su posición los racimos quedan aquí bien puestos y protegidos del sol por las hojas es un sistema muy eficiente como uno no aplasta sino queda un racimo apretado con otro ni hoja apretada porque en una espaldera uno puede tener hasta tres capas de hoja la hoja principal la segunda la tercera ya es una hoja parásita una hoja que está a la sombra acá no tenemos hoja a la sombra las hojas de acá no se secan se quedan siempre verdes un sistema muy eficiente los racimos quedan a media luz por lo tanto da una buena calidad y eso es bueno esta innovación nosotros ahora lo que hacemos es podar dejamos definimos la producción para que no sea excesiva la definimos con la poda dejamos en este caso vamos a dejar 18 yemas para generar 18 brotes productivos pero dejamos que salga el resto de los otros brotes que se llaman chupones entre medio para que aporten con hojas y con sombra para estos racimos entonces tenemos 18 brotes productivos pero en total vamos a tener 40 o 50 brotes totales pero no se sombrea queda todo entre luz y bueno y de esa forma lo alejamos con muy poca menos mano de obra solamente entre medio de los pitones desbrotamos se desbrota para abajo y se chapoa que se pasa con traje que se pasa con traje el cirá plantado el año 2004 conducido en cordón de pitones acá tenemos el clon 300 de cirá con un patrón que se llama grave sac nosotros aquí había cabernet sauvignon antes que habíamos plantado el año 2001 a los dos años vimos que en realidad era una ladera de exposición este que es muy sombría y que cabernet sauvignon no andaba y rápidamente se sacó y se puso cirá que sí resiste un poquito menos de luminosidad para aportar otros tonos otras notas frutales nosotros nuestros cirá al frente que son más luminosos aportan un cirá de más estructura más cuerpo más carnio y estos cirá que son un poquito más frescos aportan un poco más de fruta que los tenemos en esta ladera que va a ser y usted aquí se arrancó para plantar no fez porta encherto acá está con porta inger pero se arrancó el caverne que había nos injertó el caverne nuevo que había con patrones americanos ok en general lo que hacemos nosotros cada vez que hacemos un replante va con un patrón americano para no tener problemas de nematodos que es un pequeño gusanito que come raíces porque en Chile no hay filoxera y entonces en un terreno virgen se planta con planta del mismo pie digamos o sea no se necesita patrón en un suelo que no ha habido viña antes y también en merlot también lo hacemos inmediatamente con un patrón americano porque tiene muy malas raíces básicamente por eso en descomposición donde tenemos una mezcla de arena con arcilla esto rojo es una arcilla roja y por qué roja porque ha tenido un proceso de que se llena de agua y se pierde el agua se oxigena y al oxigenarse se oxida el fierro que tiene en rojo es un suelo oxidado como los suelos de ustedes de la área que yo veo bastante en Brasil siempre es un medio rojo es por esa oxidación esto es muy bueno cuando uno lo ve en un viñedo porque significa que las raíces van a crecer bien tiene oxígeno las raíces necesitan oxígeno y agua no pura agua si pura agua se asfixian necesita respirar la raíz entonces cuando uno ve un suelo rojo es un suelo muy bueno para crecimiento de raíces y que la parra lo va a agradecer en un suelo pobre de nutrientes como esto si fuera un suelo rico de nutrientes sería un frutal sería otra cosa entonces este suelo está descomponiendo a roca o sea de la roca que es esto la roca que se está desgranando y transformando en este suelo entonces está la parte de roca y acá la parte del suelo y las raíces por lo tanto van a crecer hasta esta altura para acá bueno más difícil van penetrando entre medio de estas grietas van penetrando las raíces y en este caso de árboles pero en la parva se lo vi entonces con este suelo se plantó acá estos sirás por el tiempo tenía otra calicata ya pero este sirás que se plantó en el año 98 es un sirás clon 99 una cepa vigorosa pero como está en este suelo pobre crece fantásticamente bien un racimo chico de 150 gramos y es la base y ha sido siempre la base de nuestro monte Folí de nuestro sirás icono al monte Folí en esta ladera en la ladera que está aquí oculta con esos sanzos miren la llama allá hola 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 y y abalta bueno desde el río de Ingridica hacia acá y las viñas están pegadas al cerro en el pie de monte de 1